A ti te va a caer el hacha, porque tú eres una gente. A ti te va a caer el hacha, porque tú eres una gente. Señoras y señores, niños y niñas, manaos y manadas, lo logramos. Bienvenidos al último episodio de Entregrados Live. Bien. Ocho semanas, ocho sábados, estuvimos aquí encerrados en PISPA, desde la locura que es Caracas, Venezuela, tratando de evolucionar nuestro humilde webshow a un formato late night. Nos propusimos beber todos juntos y lo logramos. No joda, coño, no joda la verga. Perdón, me emocioné. Bueno, muchachos, es importante que sepan, estamos despidiendo esta última, bueno, esta temporada en vivo, esta tercera temporada. Pero no se asusten, vamos a ir a unas pequeñas vacaciones, a un proceso de desintoxicación, a un trasplante de hígado, por supuesto, muchos del equipo. Pero no se asusten que dentro de poco estaremos de vuelta con nuestra cuarta temporada, de vuelta en el estudio, emborrachando gente, así que no se asusten. Y, y por cierto, por cierto, gira nacional de Entregrados Live. Gira, gira internacional de Entregrados Live. Pendiente, pendiente. Vamos pa' eso, vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Permítanme presentarles por última vez esta temporada a la banda alcohólica, muchachos. ¡Yeah! Coño. Ocho sábados y no terminó de llegar la orquesta. El peinó un autobús de Maracaibo, no ha llegado. En los platos, el señor QFX. Y en la guitarra y en el beatbox y en el queso que le tienen las productoras del patio, todas se los quieran coger, el señor Joabit. Hablando de queso, un aplauso para Ariquita, muchachos. ¿Todo bien, Erika? Todo perfecto. ¿Lista para esta noche? Creo que sí. No, yo creo que no. No, porque pasa algo. No sé si alguna vez en su vida ustedes le han dicho algo que era súper obvio y no lo habían notado, no se habían dado cuenta. En estos días estaba hablando con Juan, uno de los directores creativos del proyecto, y Juan me dice, ya va. O sea, en la temporada que hacemos en el estudio, Erika está atrás de cámara, tiene que llevar los tragos, ella está en las redes sociales, lleva el Instagram, la vaina. Pero en la temporada en vivo, ella está en la tarima. Entonces, ¿por qué Erika no bebe? Hoy, hoy, todos los fondos blancos, todas las chicharras, es más, es más, Chot Erika Sola, Chot Erika Sola. Chot Erika Sola. Empezando, Chot Erika Sola, vete esa vaina. A ver si se... Ahí. Seguridad, el problemático de esta noche va a ser él. Él es el que hay que ponerle de una la camisa de fuerza. Es él, es él, porque en dos tragos lo perdimos. Entiendo, entiendo. Miren, muchachos, este humilde equipo de trabajo que forma parte del patio de Contensurio, somos todo gente que está trabajando o tratando de trabajar en este mundo del entretenimiento, de la vida artística, de la comunicación. Y ese es precisamente el tema que queremos discutir el día de hoy. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede hacer entretenimiento en Venezuela? ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se va a hacer dentro de poco? Y como siempre, hemos traído dos invitados que saben bastante de eso, porque aunque ustedes lo reconozcan, seguramente, por su carrera en el mundo de la música, ambos han trabajado en cine, ambos han trabajado en televisión, ambos han vendido CD quemados en la autopista. Los dos saben su vaina de cómo trabajar en el medio venezolano. Así que ellos van a ser los indicados de conectar esa conversa el día de hoy y obviamente bebé caña, obviamente bebé caña, por supuesto que sí. Así que nada, me queda presentarles a nuestros dos invitados de esta noche, muchachos. Muy bien. El primero de ellos. Lo recordarán por su trabajo, obviamente, en el mundo de la música. Desde sus inicios en el mundo de las boybands, con coreografías y baladas, con su recordada agrupación a punto 5, hasta como el rey del perreo con el escuadrón, recientemente confirmó su regreso a los escenarios, después de una breve pausa, no de la música, pero sí de las tarimas. Y hoy nos complace mucho que venga por primera vez a Entregrados. Señoras y señores, pónganse los patines para que alcancen al señor Franco Bellomo. A ti te va a caer el hacha, marimacha, perra borracha. Mentira, mentira, mentira. Me pongo, me alboroto, me alboroto muy rápido. Ahí. Maldita borracha, dice. Sí, sí, sí. Es que me ponen el hacha y me vuelvo loca. Me pongo pirotécnica. Miren, vamos a presentarles, muchachos, a nuestro segundo invitado de la noche. Yo les diría que el caballero que viene a continuación, junto a Norkis Batista, han sido, sin duda, las personalidades que más han pedido que vengan a Entregrados. Lo recordarán por su trabajo también en el mundo de la música, desde vagos y maleantes, pasando por tres dueños, pasando por su carrera solista, también en el mundo del cine. Aparte, ustedes no lo saben, pero esta es la primera vez que ustedes lo van a ver en Entregrados. Pero es la segunda vez que lo vamos a ver nosotros, luego hablamos de eso. Así que, caballeros, pásenla bien. Señoritas, quítense la chola y la chacleta para darle un aplauso de pie al señor Pedro Pérez, el que es Bulu. Ok, ¿qué pasó? Mira cómo el trombo la diga rompo de boca de fa y mundo se ahogo. Jimmy, Jimmy, Joe, Jimmy, Jimmy, J. Ok. ¿Todo bien? Muy bien. Olis. 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 ¿Qué más? Olis. Olis. Bueno, nada, gracias por venir. Ya se acabó el más mentira. Miren, muchachos, antes de arrancar es importante, es importante confirmar qué vamos a beber el día de hoy. Uy. Franco, ¿qué vas a beber tú? Ya tú pediste por ahí, ¿qué vas a beber? Sabes que hoy pasó una vaina muy graciosa porque yo llamo a Vudú y le digo, brother, vamos pendientes con una botella de whisky. Y él, Vudú. Yo voy es con anís con yogur. Marico, ¿cómo que anís con yogur, weón? Tú eres loco. Marico, esto es lo mejor. ¿Tú qué vas a ver? Ron. Ron, yo... ¿Vudú anís con yogur? Anís con frigur y tomó el ron de él. Venga, por favor. Ve, derga, hermano. Marico, esa vaina es una cocada. La va, pero coño, esperen, vale, esperen, coño de madre. Salud. Bueno, ahora sí, bienvenidos oficialmente al último episodio de Ungrado Live. Varias personas, muchas botellas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Salud. Marico, si así empezamos, weón. Epa, y envaso de mayonesa. Este programa no creen nadie. Este programa no creen nadie. Miren, importante también, hay varias tradiciones que forman parte de este programa. Ustedes han visto ya la versión en vivo de esto. ¿Tú la has visto, Franco? Sí, la vi. Ok, entonces ya tú sabes lo que viene. Volveme mierda. Bueno, obviamente, pero parte de volverse mierda es que obviamente ustedes también nos acompañan con un brindis para empezar el programa. Y no con sus tragos. Tenemos que hacer algo especial, Erika. Claro, hay que hacerlo especial. ¿Qué hacemos? Que salgan las Eriquitas. Que salgan las Eriquitas. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on. Come on, come on, come on, come on. Ok, fíjense, querido público asistente de PISPA, nos tienen que acompañar todos porque hay gente que lo deja para luego y ese es el mismo vaso que le van a quitar para dar al otro más tarde. Así que bébanse esa verga. Este es el shot de calentamiento. Salud, PISPA. Vamos. Erika, no te hagas la huevona, bebé. Bebé. No, marica. Ok. Ahora sí podemos arrancar oficialmente este programa. Mire, coño, guárdense el huevo y la cuca. Cálmense. Miren, muchachos. Ah, bueno, importante aclarar algo para todas nuestras... Este ya está ligando. Míralo. Recóbanlo, vidrio, papá. Cuando presenté a Vudú, decía que es la segunda vez que nosotros lo vemos y la primera de ustedes. No mucha gente sabe que ya grabamos un episodio con Vudú para la cuarta temporada entre grabos versión estudio, versión íntima. Por ende, todas las preguntas intensas las van a tener que esperar para allá. No me la diñan. ¿Pregunta de tres dueños? No, vamos a hacer pregunta de tres dueños hoy. ¿Van a regresar o no? Espérense. Vean el episodio. Ya, ya lo hicimos. Ya Vudú lloró. Lloró más que con Shirley y todo. Verga. Lloró, lloró, lloró en ese programa. Lloraba a Nis. Fue rechísimo. O sea que las preguntas intensas son para el pendejo. Las preguntas intensas son para el nuevo. Entonces, para que sepan eso. Para que sepan eso. Miren, muchachos. Hablando sobre la vida artística en Venezuela. ¿Qué recuerdan ustedes de la televisión venezolana cuando era buena? Verga. ¿Cuánto está claro? Bueno, cuando el show de Fantástico ahí había plata. Ay, coño. No, no había mucho plata porque los premios eran en chocolate. Yo nunca entendía. ¿Cuánto vale el show? Claro. ¿Cuánto vale el show? Los premios Ronda. Los premios Ronda. Los premios Ronda. Era burde pavoso, pero uno siempre terminaba viéndolo. ¿Qué es más pavoso? ¿El premio Ronda, el Mara de Oro o el 2 de Oro? Tiempo. Marico, Los 3. Mara de Oro. El Mara de Oro es una vaina rarísima. Yo no sé quién. Marico, ¿quién es Mara? Marico, me gané el Mara. El Mara de Oro. Tú pagas 20 mil bolos y te entregan la... No, no. No es por nada, pero Mara de Oro suena a un bicho que trafica oro del Amazon y lo traes una vaina rara. Me suena muy raro. Me suena muy raro. Pero ustedes vienen de esa época en la que, digamos, la televisión tenía mucho auge, había muchísimos programas. Ustedes participaron y mucho de eso. Había presupuesto. Había plata. ¿Qué programas recuerdan a Cico de los Volvos que les gustaba ir como invitados? O sea, los dos fueron para la guerra de los sexos, ¿sí o no? No, yo no fui. ¿No te lo puedo creer? Tú no fuiste. ¡Peeeee! Coño, coño, pero... O sea, que tú no te vacilaste a Viviana Gibelli cuando brincaba y le se la llevó. No, no, no. Marico, te está. Yo me la buceaba en programa de radio de cerca ahí. Y Viviana, hasta el día de hoy, divina. Esa vaina que no tiene sentido. Marico, yo en esa época estaba mejor. Y de esa época no me han dicho programa, nada más. Ah, ¿Qué programa? Marico, que sí. La orquídea. ¿Usted, los dos estuvieron en la orquídea? No, yo no llevo en la orquídea. Tú no, pero Buduna, huevonada. Marico, ¿no te llevaron a la orquídea? Ponme una música triste ahí, ¿vale? Triste, triste, triste. Y yo voy a narrar por qué no fui. Éramos un malandro para ir a eso. Ese es el resumen. Ese es el resumen de la historia. Ese es todo el resumen. Pero entonces, pregunta para Franco. Franco, ¿qué se sentía cuando titilabas a orquídea? ¡No, ahí va a cambiar, va a cambiar! Marico, era emocionante. En serio. Ya va, pero... Ya va, pero ¿qué orquídea tienes tú? Porque ya, marico, las últimas veces que vi la vaina veía que si orquídea, plutonio. Era que si bronce, plata, oro, marfil, plutonio, no joda. Tú abay. Verga. De chapa. Tengo... Es que es burda mojoneado, si lo digo. Ay, ya la mojoneado, ya, ya son las de mojoneado. ¿Cuál es tu orquídea? ¿Cuál es tu orquídea? Dímela, Franco. No me acuerdo ni de qué coño era, pero era la maja hecha a la que te enterraba. Veja que se parece a Luis Capecchi cuando estaba joven. Pirgaloco. No saben quién es Luis Capecchi. No, chiste interno para la gente del medio. Chiste interno para la gente del medio. ¿Qué se van a reír? No, no, era rechísima. Era rechísimo. Es pana, era rechísimo. Fui... Seis veces a la orquídea. Ay, disculpa. Sí. Miren, cuando estás en un grupo, ¿cómo se reparten los culos? Verga. ¿Cómo se reparten los culos internamente? Que responda el primero. ¿Verdad? Porque él tiene experiencia repartiendo los culos entre cinco y repartiendo los culos entre dos. Habla, habla, habla. Si es prudo, tienen que montar la pata así y montarle la pata en la mano, pero... No, bueno, yo en esa época, coño, no... No vayan a pensar. Échale. Ya va. En esa época, marico, éramos nivel rockstar así. Que estábamos en tarima y le decíamos al personal manager así que mira, aquella, aquella, aquella. Y cuando terminaba el show, estaban en el camerino. Carga, tú se hablas feo, marico. Es la verdad. Este se la quiere dar de tal o que está ahorita... Es el pasado, Franco. Yo... En otra época. Yo terminaba mi show y me iban para mi habitación tranquilito. Sí. Marico, en la época de A.5 se necesitaban cinco grupos para quitarle los pantalones de cuero, Franco. Cinco. Cinco para quitárselos, weón. Para poder tirárselo a la vaina. Y más en la orquídea, que esa mierda tú sudabas y los pantalones se te quedaban. Tenías que echarte por Ocampor en el pantalón de cuero para que medio lubricara la vaina. Entiendo. Coño, vale. Qué horrible. Miren, importante pregunta. Sin caer en intensidad. ¿Por qué? ¿Cómo se sobrevive a la ruptura de un grupo musical? Marico. Chan, chan, chan. Verga. No, eso fue... No, para mí fue horrible. Marico, porque yo vivía de tres dueños. Eso era lo único que yo tenía cuando se acabó la vaina, quedé en la calle prácticamente. Que fue el programa de Chile donde lloré. Ahí. Pero es que esa Chile tiene la habilidad. Marico, yo no me imagino a Boudou llorando por la ruptura de tres dueños. Boudou, vamos a decirlo. Nadie lo dice, pero el Chile entrevista a la gente y con una mano los agarra por la bola y los jala. Marico. Yo no lloro. No lloro. Total. Es una de las cosas que te firman cuando entras a Benevisión Plus. Ya se me olvidó que pregunté. Ah, Franco, recóndeme tú. Coño, con A.5... Porque también has vivido dos. Sí, dos etapas. Con A.5... Verga, yo creo que no nos pegó tanto porque ya veníamos trabajando las producciones en el escuadrón y todas estas cosas. Estás emocionado con eso. Aparte que quedamos como panas. Pero con la ruptura de Franco y Oscarcito sí me afectó un pelo más pero lo que se lo estaba diciendo a él hace rato que nosotros teníamos trabajando para nosotros 35 personas. Entonces era quitarle el pan de la boca a 35 personas. ¿35 personas? Sí. Yo pensé en vender droga otra vez. Yo iba a vender droga otra vez. Te lo juro que Dios me perdone, marico. Yo dije, marico, yo no voy a trabajar en una empresa de nada. Ya yo estaba cuadrando con mi gente de que, epa, ¿cuánto está el gramo? Porque Vudú es un empresario, mamacuevo. Total. Miren, marico, y es lo que da. Y qué tan diferente es trabajar como artista ahorita a que en esa época donde había medios y locura y era como todo ese peo. coño, era hasta mejor, porque tú hacías una vaina y de repente salía en ronda y ya ahí quedaba el peo. Pero hoy en día no, marico. Hoy en día están las redes sociales. Entonces la vaina, el ataque es constante y con, no sé, dos mil personas que no tienes ni puta idea de quiénes son y te dicen eres un maldito. Claro. Coño, loco. Y te apuntan y te señalan y demás. Sí, güo. Claro. De vuelta a ese querido corte, amigos de YouTube. Por eso es que venía a los shows porque pasan cosas que ustedes no saben. Con ese corte, amigos, vamos a hacer oficialmente el primer juego de este programa. Dudu, Franco. Dudu, ya tú jugaste este juego una vez. Franco, tú no con nosotros, pero bienvenido. Y todo el público que está acá vamos a hacer Yo Nunca. ¿Sabes cómo funciona? Tú estás claro. Sí, sí, sí. Tú estás claro también porque ya lo jugaste y todos aquí están claros porque son unos borrachos. Entonces vamos a jugar Yo Nunca. Fácil, uno facilito. Yo Nunca he mandado fotos web. Pero así caretablo. Yo una vez mandé una foto web para un grupo familiar. Sin querer. Espero que haya sido sin querer y no el regalo del día a la madre porque eso ha sido raro. Raro, raro, raro. Claro, coño, no uno puede poner eso en el grupo. En el grupo de la familia está chimbo, Dudu. ¿Y tú no vas a beber? No, yo no. ¿Tú nunca has mandado una foto web? Franco Bellomo. Que yo lo tengo chiquito, me da pena. Fíjate esta. Ok, ok, mira esta. Yo Nunca he tomado una foto web pero solo para mí. ¿En serio? Porque hay veces que uno está en un buen día pero lo tienes aquí en Mandale. Oye, pero... Entonces uno la guarda para luego. Pero por lo menos... Claro. Ey, yo tengo un álbum que está por horas del día. Tengo foto web en la mañana, foto web en mediodía, foto web en la noche. A la hora que me la pidan ahí está. Ahorita que lo pienso, tú sabes que hay una aplicación que ahora tú puedes medir. Puedes medir, ¿no? No. Yo Nunca Agarrar desde la punta hasta la... ¡Coño! Franco, Franco es que la aplicación es muy confiable. El huevo me medía tres kilómetros. La aplicación es seria. Verga. Ok, ok. Yo Nunca me he medido el huevo. Yo tampoco. Yo sí, yo sí. Porque me frustro. Fudu, yo me lo he medido... Por eso... Por haberme lo medido es que no he montado fotos huevo. Yo me lo he medido pero analógico, marico. Con una regla que es decir que es una aplicación. Regla, regla que es confiable. Y con la regla te aprietas para que te saca un centímetro más. Casi que te clavas la vaina. Y que no, mide 35. Tienes clavado 15 centímetros. Tú aprietas... Estás desangrando. Y aprietas esas bolas para atrás, huevo. Claro, padre. Mira, coño, Franco no está como tomando mucho. Me arrechera. A ver. Verga, no jódate. Yo nunca... Yo nunca he pedido matrimonio en Televisión Nacional. Mi compadre, usted pidió matrimonio en Televisión Nacional. Danza en una romántica ahí, Iván. No, pero ya, ya. Vudú, eso no es lo malo. Lo malo fue que fue en la bomba. Toma doble. Bueno, pero Franco es un tipo que ha vivido. Ha vivido. Coño, mi compadre. Mi compadre. Yo nunca, yo nunca he llamado borracho a una ex. Marico, quizás borracha, pero borracho no. No. Que tú nunca te has emborrachado y has llamado a una ex. Ah, ok. Verga, chamo. Está fuera práctica. Yo no, yo nunca recuerdo, nunca recuerdo. Yo sí, yo sí. Yo la llamo sobrio y les lloro. ¡Ah, se vuelve! Yo lo hice una vez y lloré y hice ridículo y no lo hago más. No llore, mi hermano. Cuando lo bote, no llore. Háganse el arrecho. Llore solo que ella no se dé cuenta. Dígalo. Ya la gente que ha ido este programa sabe lo que viene. Ey. Y hoy es el episodio final de Entregrados Live. Hoy todos tenemos que beber fondo blanco con la chicharra. Erika ya está bebiendo. ¡Salud! Y hoy es el episodio final de la chicharra. Y hoy es el episodio final de la chicharra. ¡Aquí está! Este es Cifrino, pelabola. Ok. Seguimos, seguimos en esta vaina. Ya va. Yo nunca, yo nunca, yo nunca he tenido algo con una jeva famosa. Yo me busco pura malandra de barrio, pura marginal. Las jevas famosas siempre tienen un peo. Las jevas famosas porque no... No, yo voy a ver nada, es verdad. Salud, hombre. Búscate tu chaburra, que se te maman el guón, el baño, tranquilo. Ah, claro. Maripos. Claro. Invítame para el barrio, porque yo siempre... Me encanta la jeva que tan explotada, piensa que se lo merecen todo, con todo el respeto a la que tan sabrosa. Digan los hombres que están aquí, los panas. Cuando están explotados, piensa que se merecen el mundo. ¿Sí? No digan. Usted te ha votado hoy. Seguridad. Coño, vale. Que esté en el epitafio de vudú. Buscan de tu malandra, que esa te mama el huevo sabroso. No, te faltó el final. Y te dice papi. Coño. Ey, es que un papi en su momento da queso. Déjense de vainas. Déjense de vainas. Cuidado. A mí me dan un queso y me digan, papi, ese culo es tuyo. Coño. Ey, hay gente que le gusta que le menen la cara, le cagan en el pecho, ¿sabes? A mí me gusta papi, ese culo es tuyo. Normal. Normal. Normal, es normal. Coño, vale. Yo nunca he sido votado de un hotel. Señor Pedro Pérez. Sí, a mí me votaron de un hotel en San Cristóbal. A mí en Mérida. Tú estabas. Tú estabas. Estabas. Me votaron de un hotel en San Cristóbal. Pico Juay. Marico, fue arrecho, porque yo después que termino de rumbia y tal, cuando llego así en la noche, que me dicen, mire, pana, no, no, te sacaron porque se metieron a limpiar y vieron una chicharra de creepy, marico. Eso pasa. ¿Por una chicharra de creepy te sacaron? Claro, porque un hotel serio, papi. Mamá, una chicharra de creepy es un tipo de dulce que hay en San Cristóbal. Sí, claro, claro. Franco, ¿nunca te votaron de un hotel? No, marico. Marico, ¿pero qué hacías tú en las giras? Cantar, qué aburrido. Y balada. No. Yo nunca me he agarrado a la mamá de un amigo. Coño, vale, Oscarcito. Mira lo que uno se entera, vale. Lo que uno se entera es... Mentira, mentira. Mentira, señora mamá de Oscarcito. Marico, no es por nada, pero la mamá da clase de spinning, bro. Esa mamá... Era una buena mamá. Era una buena mamá. Una mamá como que le gustan a vudú, a las malandras. Yo nunca, yo nunca he tenido un orgasmo apenas minutos antes de montarme en una tarima. Coño, no. Coño, ni un momento expresso. No, lo que... Al decidir a la tarima me quita la energía, ¿no? Me duermo en esa mierda. Todo lo contrario, maná. Hermano, usted es la mamá, usted tiene sexo antes de hacer algo, usted se duerme. No va, no rinde. No rinde. A mí lo que me da es hambre. Claro, hambre. Pero voy para arriba igual. Coño, vudú, pero déjate llevar. Coño, marico, te vas a montar. Y yo me borra, amigo, como voy a cantar. Claro, el morbo de la vaina. Mamá, a ver, lo que voy a cantar es que ahí te metes esperando. Listo. Ey, pero te dio quesito, piensa, ¿no te dio quesito? Sí da queso, claro. Claro que da. Miren, yo nunca he estado... Yo nunca he estado esposado. Coño, sí. Pero no por sexo. Me han llevado preso. ¿Te llevaron preso? ¿Pero qué hiciste, Franco? Dos veces. Y sí. ¿Y? Una aquí y una en Aruba. ¿En Aruba? Sí, bueno, rarísimo. O sea, coño en dos putas. Ay, ay, ay. Yo nunca, yo nunca he mandado a nadie a ponerse unos patines. Coma, que joven, porque cuando suena la campana ese te vas a dar con... Yo nunca, yo nunca miren, esto es para todos. Yo nunca he salido con una chama o chamo y luego con algún pariente de ella o él. Entiéndase, hermano, hermano, prima, primo, mamá, tía, tal. Marico, siempre pasa, siempre pasa. Yo no. Qué huevo, que te empata con la hermana y de repente te cae una hermana de Aruba. Y la coño madre está más buena que el poño, que la hermana. Que tome. Porque se nota que lo has hecho, coño madre. Claro. Bueno, ¿vas a decir que no? Joder, vale. Yo nunca he tirado con una de mis canciones sonando de fondo. Sí. Qué feo, budú. Marico, así, así, como pera salvaje. Así. Es rico esa mierda. Esa es una mierda. Es verdad. Si tú hiciste esa mierda, ¿por qué no vas a tirar con esa mierda? Sábados derrumbando a 12 de la noche. Todos listos para formar el derroche. Las mujeres que apuntaban. ¿Qué es el señor? El DJ estaba comandando. Sábados derrumbando a 12 de la noche. Todos listos para formar el derroche. Las mujeres que apuntaban. ¿Qué es el señor? El DJ estaba comandando. Qué dolor, qué pena. Eres tú la hembra que andaba yo buscando. Flor de mayo que andaba yo buscando. Hacer el hip hop Pookie, 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 don't stop. Y ahí donde estaba cantando se estaba imaginando la vaina. ¿Eres tú la hembra? Pookie, 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 pookie. No solamente yo, yo también. Ahora, Franco va a cantar el intro de mala conducta en el país de los imperfectos cuando todo el mundo se gane y se aloja. Peludo, marito. Peludo, peludo. Maldito trabalengua, pookie. Peludo, peludo. Rolo de trabalengua. ¿Te lo sabes? ¿No te lo sabes? No, ni por el carajo. ¿Estás loco? Yo me lo sé, es así. Pedro Pablo Pérez Pereira, perito pintor, perito paisaje, preciosos, precios proporcionales para poder pagar pasaje para París pasando por Portugal. Está bien. Toma, toma, bebe, 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 bebe. Yo nunca he estado borracho antes del mediodía. Joda, chico. Me canso. Yo nunca he estado drogado antes del mediodía. No joda. Coño, tú no te has drogado, maricón. Marico. Mira, escucha. Franco, piensa que está en lo actual. Está cagado. No, 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 no. Para nada. Para nada. Es más, tengo que echar un cuento. Tengo que echar un cuento. Franco, coño, con los sabrosos que es un Quake and Bake. Dígalo ahí, vudú. No joda. Toma, vale. Marico, una vez me fui con unos panas para Margarita. Entre esos estaba Cotur, de Cuarto Poder. Y el bicho me dice, marico, Franco, es hora de que fumes ya. Yo, bueno, vamos a darle. Marico, no me afectó pero absolutamente nada. Y eso que fumé. Fumé como 10 veces más y la vaina nada. Y yo dije, bueno, ya para qué carajo voy a fumar. Franco, te rendiste muy rápido. Yo creo en ti, fuma. Marico, en México, en México fumé, ¿sabes? La máscara de gas. Con la máscara, que tú enciendes la vaina. Los panas duraban cinco segundos así y terminaban así. Yo duré un minuto, marico. No veía nada y no. Franco, es hora que intentes heroína y ya. Sí. O bazuco, ¿qué dice tú? Heroína o bazuco. Era bazuco, tenía años que no escuchaba esa mierda. Tú eres bazuquero, sucio. Le gusta el chirri. Que si sé qué parquero de las Mercedes lo vende, puede ser. Yo nunca he pensado que a las fresas le gustan los malandros. No jodas. Yo nunca he pensado que no hay nada menos calle que decir que eres calle. No. El que calle no lo dice. Escúchala. Yo nunca he pensado que no hay nada menos calle que decir que eres calle. Ok. Bebe, marico. ¿Quién fue esa desgracia que dijo bebe? Yo no veo porque no entendí la pregunta, güey. Ok. Vamos a ver si entiendes esta. Yo nunca he recibido una tiradera de Nacho. Yo nunca he recibido una tiradera del Prieto. Es una plaza de mierda. Mira, aquí hablando como los locos, ¿quién tira mejor, Nacho o el Prieto? Pregúntale a ellos. No, por saber, pues. No, no tengo ni idea. No me meto en eso. Coño, vale. Bebe tú. Bueno, vamos a poner las tiraderas, las tenemos, ¿verdad? No, mentira, que feo. Pero sería un buen momento. Usted es incómodo y que... Verga. Yo no... Coño, que bola las tiraderas, hueón. Qué época, ¿verdad? Tira con las evas, de pana. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo no le paraba bola. Ustedes no hicieron tanto, eran más contra ustedes el peo. Ustedes cagaron tranquilos. Sí. Lo que pasa es que no estaban tan pegados como nosotros y tenían que hacer algo. Eso está bien. Venga, venga, venga. Sí, pero igual se dieron los besos en el Miss Venezuela, ¿no fue la vaina? Sí. Ay, somos amigos. ¿Y sí o no? Con 20 mil dólares cada uno en la cartera. Oh. Siguiente punto de la lista. Yo nunca le he mandado un mensaje que subo sin querer a la persona equivocada. Marico, qué horrible esa mierda. Chimbo, esa vaina es chimbo. A mí me pasó, pero se lo envía un pana. Marico, yo. Y el pana me dijo, el pana me dijo, tranquilo, marico, yo sé que todo que todos somos liberales. Marico, yo solo envié a mi mamá, güey. No, yo a mi papá. A mi papá. ¿A quién de usted vamos a, me estoy saliendo un poco, ¿a quién de usted la mamá o el papá lo pilló haciendo la paja? A mí, mi mamá. A mí, marico. Mi mamá me dijo, para esa vaina que tú te quedas dormiendo hasta la madrugada. A mí me dio pena porque mi mamá me agarró haciéndome la paja con un libro de Harry Potter. No, no con el libro, no es que tenía el huevo en el libro. Era leyendo el libro. En fin, esa es otra historia. Queda para otro momento. Ya. Es mi paja, no es tu paja. ¿Qué te pasa? ¿Quién eres tú? El Sevin de la Paja. Cállate a la Jeta. Yo nunca, yo nunca he tenido una enfermedad venérea. No, guíllate. Yo nunca he producido música para un artista con enfermedades venéreas. Por descarte, beban, por descarte, porque uno no sabe. Verga, exacto. No, nunca sabe. No, nunca sabe. Verga, ¿te imaginas? No, ¡Cacho! Claro, no, ustedes tienen un video con Diego Letú. Ese pelo no es normal. Esa vaina es una enfermedad, mentira, Diego. Diego Letú, ¿qué le dices? ¿Le dices Diego Letú? Sí. Le tengo que decir por su nombre completo, yo nada más digo Instagram. Saludos a Diego, alto pano. No, a Diego, marico, Diego es panísimo. Y tiene un pelo de My Little Pony y ese pinga. Mira, marico, yo estoy sobrave elote. Ven acá, Erika, mi amor, atiéndeme. No, vale, ya va, ya va, ya va. Que se den ellos. Agarra consejo, maricón. Budu ya vino, ya Budu sabe la vaina. Esto es complicado. Bebe, 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 bebe. Gracias, mi amor. Ya voy, ya voy. Voy a hacer otro mientras tanto. Yo nunca he olvidado el nombre de... Ah, ya, ya, tómate esa mierda. Ese huevo. Fondo, 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 que se baila. ¿Qué quieren? Que me escuta el hielo. Ok, me prendí. Yo nunca he olvidado el nombre de la jeva que me estoy agarrando. Eso es... No, no, perdón. Es gorda chimbo. Se coge borita. Saben a chimbo, pero... Hermano, pero te has estado agarrando un jeva, una jeva en un momento y dices, ¿qué coño que se llama está loca? Chamo, sí. Y en pleno acto. Salud. Claro. Y peor es cuando la llaman con otro nombre, webe. Clásico, dile, Yo no hablo para no cagarla, yo me he quedado callado. No, tú le dices mami y ya. Ah, yo digo mami, coño, acá, Yolandita, le digo vaina, qué jodiendo. Yo nunca este juego es una fantasía. No, es que te llamo así porque la vaina es una fantasía. Miren, vale, párenme bola, yo nunca he metido a alguien en mi cuarto sin que mis papás se den cuenta. Oh, esa es negra mi pan de cada día. Otra chamito, esa es negra. marico. Vamos a hacer una ronda rápida porque estamos hablando mucha paz. Va a asomar, va a asomar, va a asomar. Yo nunca he hecho un trío. Yo nunca, bebe, sí o no. Bebe, marico. Bebe, marico, bebe. Yo nunca, bebe, marico, bebe, bebe. Yo nunca, yo nunca, yo nunca he tenido algo con una fan. Yo nunca he tenido que hagas el cuevón que te has cogido más de una. Está con esa. Marico. Parece que ese, ese está, ese. No, pero ya va, 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 un momento. Vamos a aclarar una verga. La fan de tres dueños no era lo mismo que la fan de A.5, marico, la fan de nosotros. ¡Ay, putas, putas, déjate vaina! Marico, ni me daba caga, me podía llegar, me podía llegar a la lobna ahí, ¿tás loco? Carajita de... Bueno, chicos, sí, vale, no jodas. Entonces, ¿para qué te cagas a muela, maricón? Debe ir el fondo blanco por mentiroso. Yo nunca, rápido, yo nunca he sido botado de una discoteca. Yo nunca me he googleado a mí mismo. De pana. La locuebola. Yo nunca he cogido en el baño durante una fiesta. Yo nunca... En el bolino. Marico, en el bolino. En el bolino también. Marico, ¿qué mierda era eso? Atrás de la cortina del caberino. Tú eres los míos, no jodas. Yo nunca me he agarrado a alguien que me duplique la edad. Vale, sí, sí. Nada. Yo nunca me he agarrado a la misma jeva que otro cantante urbano. Tú sí eres sucio, vale. Suciólogo. Damas y caballeros, ha concluido Yo Nunca. Uno último, el bonus, el bonus. Ok. Yo nunca he pensado que Oscarcito tiene orgasmos cuando canta. Tienes la cara. Porque a veces se me dice que... Yo Erga, acabó, 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 acabó. Eso pasa, eso pasa. Erika, muchachos, al final de cada juego tenemos que elegir un ganador que lo decide nuestra sublime Erika. Ok. Erika, ¿cómo sentiste el juego de hoy? Erika, está bendida. Estuvo súper reñida, pero, pero, yo pienso que gana Franco. ¡Franco! Pero, Erika, Erika. Tiene su áfrica. ¡Mierda! Dejen hablar en Divisay, a Erika. Porque coronó 20 mil dólares por darle la mano a Nacho. Me ha partido el alma. ¡Ey! ¡Ey! Erika, pero ya va, espérate, espérate. Mira, no creas tú que todavía los tengo. Olvídate de esa verga. ¡Eh! Miren, terminado este juego, llegó el momento de hacer la primera pregunta shot de este programa. Los que hayan visto el programa saben cómo funciona. ¿Te emocionaste? ¿Te emocionaste? ¿Te emocionaste? La pregunta shot funciona de la siguiente manera. Yo le voy a hacer una pregunta a uno de nuestros invitados y ese invitado tendrá la posibilidad de responder o de beberse el shot. Lo que decida el invitado lo hacemos todos, incluyendo a nosotros. Incluyéndote, huevón. La primera pregunta shot va dirigida al nuevo de entregrados Franco Bellomo. Pero guárdate la puca, chico. Hay una muchacha ya que quiere dirigir el programa y que no, no, eso, mira, a ver. Franco, primero que nada elige qué quieres beber. Tengo tres opciones. Cocuy tradicional, Cocuy. Que sabe a mierda. Cocuy. Tengo sangrón, que es sangría con ron, ustedes lo saben. Y tengo jarrón, que es jägger con ron. Eso mismo. Sangría con ron. Sangrón. Vamos a beber sangrón. Agarra tu sangrón. Agarra tu sangrón. Vudú, yo agarro mi sangrón. Ok, ok. Pero ya va, ya va, ya va. Ya va. Lanzan. Ya va, falta que ustedes nos acompañen en esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos, Erika? Yo quiero probar una cosa hoy. A ver si están pendientes todos acá. A ver. ¿Será que lo decimos todos juntos? Sí. Que salgan las eriquitas. Ven. Come on. Come on, 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 come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Iba a decir el nombre de otro bar Ya estoy borracho Zampins Mio Tapa el coño Bueno, pero ya es el último Ustedes beben, me sabe a culo Es el último episodio Así Franco responde, ustedes beben su verga Aparte le tienen que devolver el vaso a las eriquitas Para el otro chota, así que no me jodan Beban, en fin Franco Bellomo Esta pregunta va dirigida hacia ti Si tú respondes, no bebemos Si respondes, si no Ya va, ya va Ya va Si respondes, no pasa nada Si no respondes, bebemos todo, ya Franco Bellomo La siguiente pregunta es Franco Y no hay opciones O sea, tengo que responder o no tengo No, no quiere ser millonario Es que nadie, responde tu vaina Responde o bebe, marico Si tú no respondes, no vamos a beber tu vaina Todos nosotros, rata Franco Franco, ¿cuál es la peor canción de Oscarcito? Verga, ya va. Es más, lo voy a responder, chicos. Ay, mamá. Marico, se cagó la reunión. Ya sé, ya sé. Ya no se van a reunir en Cúcuta. Ah, no, no. Era otra vez. Otra vez. El año del amor. El año del amor creo que se llamaba. Una verga así. El año del amor se llamaba, ¿no? Talarealo ahí, Ramona. Párate ahí un momentico. Talarece, Veta. Ramona. Dale, Yolanda, párate. Ya salió una a la bola de Oscarcito. Dale, cántalo. El año del amor. Pero, ¿qué es una canción del Kino? ¿Qué es esa verga? Marico, cuando la sacó me pareció horrible, pues. ¿Y le dijiste, Marico, esa canción de una huevona? No nos hablábamos en ese momento. Oscarcito, si me estás viendo de pana... Está cagado, Marico. No, vale. El tema no me gustó a mí. A mí no me gustó. No me acuerdo ni cuál es, Marico. Qué cagada. Bueno, si será de mala. En fin. Franco, ella va. Pero ustedes beban, huevones. ¡Beban! 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 ¡Beban todos! Está culo. No, 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 tú no, Budú. No tienes que ver. A menos que quieras. ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! ¡Nos salvamos! Ok, ya me dan el show de... Señor, señor, señor Pedro. Gracias. ¡Nos salvamos! No la piense, violador de niña. ¡Ah, ya, ya recuerdo! ¡Ya recuerdo! ¡Ya recuerdo! ¡Ya recuerdo! ¡Coño! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, Fuerejoda, me hiciste recordar la vaina. Una vez en San Cristóbal, nos quedamos en un hotel, nos tocó, me tocó el primer piso... Con... Con A.5. Con A.5. Y a la parte de atrás del hotel, había un árbol que justamente daba nivel con el balcón de donde estábamos nosotros. Cuando vimos hacia atrás, había un poco de carajitas, y entre esas carajitas, había unos pulos que estaban chingados. Ok. Posiblemente a menores de edad, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pasó ese tiempo, no hay manera de probarlo. Se montaron por el árbol, las subimos a la habitación y tuvimos una fiesta larga. O sea, de repente, lo más loco. Eso es un martes en la vida de Vudú. Yo me jamoneé a una tipa de servicio de un hotel. Es Maracaibo. No, la tipa estaba buena, ¿qué pasa? No, vay. Es Maracaibo. No, la tipa estaba buena, ¿qué pasa? Es Maracaibo. Es Maracaibo. Es Maracaibo. E igual da queso, y uno maldita sea avior. Marécolas de avior, weón. Qué mierda, coño es su madre. Me quiero coger a esta vieja. Solo por el moñito, el uniforme, ahora hay no rir. Udu, Franco, ¿tienen algún ritual antes de subir a tarima? Sí, yo lo tengo antes de entrar así a actuación y todo. Siempre me persigno, me... Nada, me enfoco, hago un ritual ahí con todo el equipo. Y hacemos un 2, 3 mierda durísimo y bien. Bien, cool. ¿Tú? Marico, yo escucho Metallica. Ok, es que tú eras come gato, ¿no? Franco tocó nuevas bandas, Marico, una huevona. En el 94, weón. Mierda, qué viejo. Burda. Eh, sí, no sé, escucho Set But Truth de Metallica. Ok. Me genera, me genera esa ansiedad sobre el escenario. Y después a perrear, coño de su madre. Pa' que tú veas, weón. Típico. Maravilloso. Yo le saco dos. Que si me regañó Pispa por fumar allá atrás, por supuesto. Sigamos. ¿Cuál es...? Miren esta pregunta intensa. Fuera de su contexto personal, hablando como una opinión sobre la industria musical, ¿cuál es su visión acerca, su opinión acerca de los grupos que se separan y se reúnen luego? Años después. Sin contar sus temas personales. ¿Cuál es su opinión? Como industria musical, como una analista de la música. Tiempo. Marico, me parece una idea inteligente sobre todo si esa agrupación tuvo éxito en su momento. ¿Y si se tiene la rechera todo eso, coño madre? Marico, el billete mueve todo. De bola. O así no se habla, ¿no? Los hermanos todavía no. Coño, pero son hermanos. Todavía no. Todavía no. El otro P. Mira, a mí me parece que todo depende. Hay muchos que lo ven por negocio, porque sus proyectos individuales no les está dando y no les queda de otra que reunirse. Pero es cool porque a veces los fanáticos lo requieren, lo necesitan. Más que todo es por los fans. Pero cuando lo ves por negocio y no se habla ninguno, marico, no. Cuadra. No es. Verga, te digo una vaina. Yo no me voy a quedar tranquilo hasta reunir a .5 de tarde. Si que Ye dice que no. Dime que. Listo, que bien. Estás dotado, marico. No puedo yo. Seguir así, sufriendo sin tus besos. Marico, tú te sabes la coreografía. Marico, lacra, 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 lacra. Me la sé, me la sé, me la sé. Para que no digan... Antes del próximo juego. Para que no digan que, ay, en YouTube son unos borrachos. Ah, no, dicen un coño. Antes de emborracharnos feo. Mira, por cierto, no has bebido un carajo, eh. Ey, ey. Yo lo que no entiendo es porque no... Que suene la campanita. Ajá. Ahí está. Tómate tu mierda completa. Coño, qué rico, vale. Mira. Dale. Ah. Voy, ok, ok, voy, 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 voy. Pero, pero, ya va. Uh. Duro. Bebé. Voy para hablar, malditos. Mientras me lo bebo, respóndame la pregunta. Porque si no voy a estar todo incómodo, quique. Ya va. Voy. Ya va, ya, ya. Voy a beber. Ya va. Mientras. Mira, respóndame esta pregunta. Exactamente, eso es lo que te digo Voy, sí, yo me lo bebo Ya, pues lo voy a beber, pero respóndeme esto a los dos Para que me dé tiempo de beber ¿Cuáles son? Esta es una pregunta típica de cualquier entrevista ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Qué van a estar haciendo? Promoción, yo bebo y ustedes responden, marico Hagan promoción ¿Qué pregunta tan gay, marico? ¿Qué la diga? Pero promociones mientras yo bebo ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué vas a estar haciendo, Hugo? Yo viajo el martes Yo el martes me voy a República Dominicana Gente de YouTube, estamos en Caracas Se fue la luz Nos seguimos bebiendo media hora Volvió la luz, seguimos grabando Y en esa media hora nos cogimos Yo en este momento Tengo cinco tipos distintos de BPH Que me pegó pispa Pero, vamos a continuar Les había preguntado proyectos futuros Tú dijiste que quieras de ir a República Dominicana Movia Dominicana, abrigo el primero de septiembre a Orlando Así que pendiente Y viene Hay conversaciones de dos series para Netflix Así que pendiente Lo que le gusta es la actuación del Vudú Y viene un disco Viene un disco que se llama Vudú Guest Vudú invitados Donde está Omar K11 Danny Barón Está One Shot Hay gente internacional Está la gente Está mi pana Franco también Y bueno, hay muchas cosas para trabajar Hay que hacer Que échale bola Señor Franco Estás tocando Estás activado Te estás activando Tengo dos películas pendientes por salir Por ahí estamos hablando De una película con mi pana Vudú Estoy produciendo Son de la calle 2 Mi C te ocurra No No Después que eladilla el prieto Llamando a la gente para la tiradera Que eladilla Demasiado Que eladilla El reencuentro del escuadrón Sin Oscarcito lamentablemente Y la vaina me fue también Que ahora va a ser Franco y Vuducito Mira Pebe El reencuentro Tú sabes que yo le dije Yo le dije Le dije allá atrás en el backstage Le dije a Vudú Marico Cuando veas que yo ya estoy prendido Cuando veas que yo ya estoy prendido Y empiezo a hablar huevos Nada marico Dame un codazo Ya me ha dado como 3 huevos Ya te he dado como 15 marico Pero mire ¿Y cuándo Cuando reúnes a .5 entonces? Estoy con un proyecto De un documental De a .5 Verga Coño la madre ¿Por qué tengo que estar prendido Para decir esta mierda? Homero está bien Está bien Está bien Hay un documental Un documental Que estoy preparando De a .5 Que muy pronto van a ver Y la vaina está de pinga Porque trata de historias Me quedé pegado Dime ¿Qué puedo hacer? Seguir soñando Oh, 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 oh Y tanto me han dicho Ya no me mamá huevos Tanto me han dicho El quinto siempre lo cambiaban Era un moreno Después fue un bicho pelo largo Méteme a mí Nadie se va a dar cuenta Seguramente Nadie se va a dar cuenta Nadie se va a dar cuenta Ok Damas y caballeros Ha llegado el momento De hacer el segundo juego De este programa Pudú Tú no conoces este juego Tú tampoco Vamos a hacer un juego Que ya quizás hayan visto En un programa de Entrenados Live Un juego que se llama Bebeso Vamos a jugar Bebeso ¿Cómo funciona Bebeso? Fíjense Mi querida Erika Me acaba de dar Unas fichas En las que hay Los rostros De celebridades venezolanas Que ustedes pueden ver Los muchachos no Fíjense Yo le voy a voltear Esto a ustedes dos Y ustedes Van a tener que decidir A cuál besa Cada uno Cada uno de ustedes Debe besar a una de estas Marico No se pongan iris varela No lo voy a poner Escucha Marico Que como la gente ¡Waah! ¿Qué quiere decir Que están buenas? ¡Date! ¡Ah, bueno! ¡Date! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vispa! Estas evas están buenas ¿Sí o no? Eso es un complot No te de llevar Es que este coño Esto es un poco De coño madre Lo que quieren Que uno pase pena aquí Mira Vaya Yo les enseño Las caras Que vamos a tener acá Y ustedes van a tener Que decidir A quién besa Cada uno Se tienen que poner De acuerdo Y luego ¿Quién es el primero Que decide? No, es al mismo tiempo Al mismo tiempo Yo se los enseño Y ustedes deciden Ahí el mismo Tienen 30 segundos Verga Luego tienen que justificar Por qué eligieron A cada una de esas personas El que peor justifique Bebe Vale Les enseño los rostros Eligen a quién van a besar Y luego justifican por qué Vamos con el primer bebeso Del día de hoy Ya lo vio todo Pispa Ahora vamos con Franco Y con Vudú Aquí vemos a Norelis Rodríguez Y Norkis Batista 30 segundos 30 segundos Es mucho tiempo Marico Dale Yo me acabo con Norkis Norelis Rodríguez Norelis Rodríguez Agarren, agarren, agarren Norelis Rodríguez ¿Tú vas a ganar a Norkis? Bueno, venga 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 Ya Vudú Eso Besa Besa Franco Besa Besa Hola mamá Huevo gallo Aprovecha Ayer no es todos los días Marico Yo sé Ok Ok Lleva Lleva Ok Franco Vudú Franco Vudú Justifiquen por qué Tú elegiste a Norkis Y tú elegiste a Norelis Vudú Norkis Porque mi gran amiga Mi pana Y nos tenemos morbo Yo le tengo morbo Bella Franco Ay, qué burda Echipo lo que voy a decir Ay, usted está Carre, está arrancado Mira Se acabó lo que se daba Ya, ya, ya Escucha Yo canté en el Miss Venezuela Con A.5 Cuando estuvo Norelis Ya va, ya va, ya va Ya va, pero Y se la cogió No, joder Una música romántica, vale No, pero escucha esto Yo recuerdo a Norelis Porque la caraja Cuando estaban en el desfile La vaina de zapavoces Que se daban en el Miss Venezuela Norelis abría burda La boca así Y yo me la imaginaba Mamando huevos Perfecta justificación Erika, ¿qué dices tú? Perfecto Perfecto los dos Sí, sí, sí Nadie bebe, perfecto Nadie bebe porque los dos lo hicieron muy bien Ok Tú, vaya para allá tú Agarra ahí Dame la otra Bueno, no, quédate con Norelis Y la cusica Dame dos más Ok, voy con dos más Voy con dos más Marigo, qué cagada Que ahorita estoy pensando Que está mi novia allá atrás Yo hablando mierda aquí Ay, papá Ustedes lo votan hoy Vudú Franco Voy Vamos Vispas, míralas bien Míralas bien Vamos Ya Kiara, Karina Kiara y Karina Ok Beso 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 Y ahora justifiquen Vudú, justifica ¿Por qué elegiste a Karina? Bueno, porque A mí me gusta una canción Que ella No sea Plastas de mierda Yo sabía Yo sabía Que esa Ella cantaba una canción Que decía Tengo unos zapatos De estacón Alto Para ser tan grande Como tú La, 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 la La, la La, 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 la Aún Mucho más Franco Ahora justifica tú ¿Por qué elegiste a Karina? ¿A Karina? A Karina Marico Kiara siempre fue la mil De todos los venezolanos En su momento Ustedes, ustedes se imaginan Ustedes se imaginan A Kiara Mamando huevo Mamando huevo En plena vaina Que Que bello Cuando me amas Marico Estás loco Erika, ¿qué opinamos? Yo creo que Voodoo Oye Coño Tú si eres arraig ¿Qué te caes? Erika Erika no me quiere Porque no te sabe la canción Erika quiere que yo Le invite a salir Esta noche Es verdad Es verdad Voodoo fue solo queso Bebe marica Bebe marica bebe Bebe marica bebe Es tapita bebe Ah, una tapita bebe Marica bebe Oye, pero eso está bien Date Ok, dos más Dos más Erika Erika Traeme una a mí también No jodas Mira Erika Tiene esas patas ricas Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver La cuarta temporada Para que vea Como peles o tamarindo Ey Mira, ya aquí Se quedó Karina ¿A quién quieres tú? Que si Voodoo Le chupó el dedo gordo Del pie A Erika En la cuarta temporada Puede ser Puede ser Miren Voy con dos más muchachos Que los vea Toda la gente De PISPA Voy Uno, dos, tres Tenemos a Deina Castellanos Y a Yulimar Rojas Volamos pa' huevo Ahorita Huevo Ok Vamos a justificar Beso 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 Puede ser la nariz No, pero vale Vamos a aplaudirla La chamba nos trae Medalla, pana Tú por qué la otra Te has hecho la paja Por ella mil veces Ey Una menor Que si Teina Es mayor de edades Hace poco Eh Ella sabe muy bien Cómo manejar las pelotas Ella sabe muy bien cómo manejar las pelotas Erika ¿Qué pensamos de esta justificación de los muchachos? Yo creo que Los dos Tú no estás clara de lo que es el contexto de una metáfora Ok Ok, vamos con otro Vamos con otro Verga Ok Miren muchachos Ustedes acá en PISPA Quienes están Ok Pudú, Franco Bebeso Un, dos, tres Justifiquemos Pudú ¿Por qué elegiste a Erika? Verga, mano Porque es mi primer amor platónico Y así de toda la vida Ella sabe que la amo Aparte que tiene esas patas sabrosas Y Y Si quieren ver a Erika Que era una vaina rara Guajira Vagos y maleantes Vean el video de Guajira Mamá huevo Sí, señor Ella sabe que es ociosa Franco Ana María Simons tienes tú También es ociosa Marico Yo conozco a Ana María Simons Desde la época del colegio Y en aquel momento le tuve queso Ya no Pero 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 Es digna Es digna de un peso Es digna de un peso Este está fácil, ¿verdad Erika? Sí, está demasiado fácil Bebé Franco por huevón Bebé Franco Esa es la cagada Ya está vuelto verga De aquí Para que no se haya morir Porque si no Es que si no se muere Marico Dame dos vas Ok Vudú Franco Esto es lo que viene Muchachos Miren, miren lo que viene Ya vi que son unos tipos Vudú Yo no aplaste mierda toditos Vudú Vudú Franco Bebé Eso Un, dos, tres Mira Para empezar Para empezar Vamos a darle un aplauso a este pana Porque Este pana Voy a hablar de lo artístico Lo artístico Lo respeto muchísimo Y eso No seas a la bola No, yo no les hago la bola Ya va Esperemos Esperemos Este mamagüedo Es compadre mío ¿Ya? Esperemos que justifique Franco Pero una aplasta de mierda Gorda No vale ¿Qué pasa? No sean ratas Ey Breve intervención Antes de seguir con el juego En este programa Hemos traído mucha gente Que son comediantes De la gente Que está haciendo Como contenido Entretenimiento nuevo Y hemos traído también A gente del mundo artístico De la televisión Si hay un carajo Que es real Como sea Donde se pare Es el señor Pedro Pérez Vudú Thank you Solo quería decir eso Tú agarraste el chino Muy rápido Franco Justifica Marico El chino Está burde bueno Y hay un poco De culo aquí Que se lo quieren coger Y yo lo pongo A disposición Ay Por favor Envidia Es válido Erika Yo creo que Franco Debe ver Erika Tú la tienes Agarrada conmigo Bebe huevón Dos más Ok Pispa Para que ustedes vean Quienes son Siguiente Bebezo Franco Vudú Tiempo Yo los beso a los dos Ok Franco Eligió primero a Florentino Que justifique a Franco Primero Mierda El bicho burde ojeroso Marihuanero Hasta el culo Gallo Coño Los dos son panos míos No puedo hablar Mierda de ellos Pero por qué besas A Florentino Coño Porque le mamó La totona Cristina Digma Y yo Y yo Se la quiero Mamá de retruque Marihuanero Yo ya sé Yo ya sé Justifica Justifica Bueno Vale Lo que pasa es que Respeto su trayectoria Pues Bien Ya Vale Está rapado Eriquita Si tú dices Franco Otra vez Es porque la tía Agarra conmigo Está burdo ¿Quién me llama por allá Para verte esas patas? Eriquita Está perfecto No debe de haber Ninguno de los dos Justificaron bien No coño es tu madre Eriquita Ok muchachos Ahora Eriquita Dime quién gana el juego Vudú Vudú Total y definitivamente Vudú Ahora bien Vudú Ya va Manuel Franco me está haciendo Ojillo A mí no me vea Maricón Pero igual Vudú Gana Bebe 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 Marico Bebe Bebe Marico Bebe Marico Ok Damas y caballeros Niños y niñas Manados y manadas Ha llegado Un momento importante De este programa Y es el momento En que Franco Toma agua Y es el momento De hacer el primer Bebe 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 Muchachos Yo voy a hacer Bebe Pero los voy a dejar Con buena música Se van a quedar Con la selección musical Los scratches Y los platos De un gran pana mío Que voy a estar trabajando Con él el viernes Que viene La No Se Septan Pollos Es uno de los mejores Turntables del país Ha trabajado Con los mejores grupos De hip hop De la nación Y es mi costillo Por favor reciban Al señor A nuestro país A Venezuela Todo el mundo En Venezuela Ama Ama La música De la nación De la nación De la nación ¡Suscríbete al canal! 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 los pies a la chamba que estaba ahí correcto lo que pasa que era un maldito enfermo no soy los pies pero franco que fetiche que la gente no conozca tienes tú con los codos hay una más horrenda que hay los codos y cuál es tu fetiche está atrapado te dan caso los codos fetiche va a sonar burde cliché pero a mí me vuelve loco una jeva que tenga inteligencia y que te hable de cosas fuentes es burda de estúpidos claro por eso te casaste con carly ruiz ya no hay más nada que decir en este maldito programa miren coño te dije que me dieron un codazo cuando lo estuviese cagando esto no pasa en portadas huevones miren yo necesito hacer algo interesante ustedes saben que el señor vudú hace muy poco tiempo bueno no muy poco pero por ahí fue jurado cálmate marica fue jurado pero tanto te eructando ya va toco el micrófono no salió así vomito ok perdón hasta el día de hoy todavía no sonido no ha sonado el primero el producto exacto un aplauso un aplauso por favor para el primer producto en entregrados saludos a todos los comediantes y músicos que vienen en la semana aquí a pispa y van a usar este micrófono jajaja vamos a hacer en este momento una recreación de un evento en el cual estuvo vudú hace muy poco que se llamó el mis patas ricas ok vamos a hacer un patas ricas en esta vaina ay qué muchacha del público quiere enseñarle sus pies a vudú ahí hay una vente tú vente vaya vaya por allá eh aquí viene una aquí viene una concursante número 1 ay mi madre ya va ya ya tiempo 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 ey ey ya va ya va muchacho verga ya un momento ya yo escojo al otro no es el juez este se rascó tiene zapatas ricas yo no sé qué fue hacer brother brother ey brother ey vay 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 Ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí. Si lo tiene bien, un aplauso para ella, por favor, un aplauso. Robert, Robert, graba esa uña. Graba esa uña. Háblame esa uña. Tiene como una francesita marginal, porque es rosada con blanco. El color no coagena, el color no coagena. Marico. El color no coagena. Aquí se viene rara. Este, este, este pie, este dedo aquí. Déjale sus patas en paz. Este dedo aquí tiene una vaina rara. No, no tiene nada, es la pintura que no cuadra. Bien. Ok, vamos a darle otro. Ok, vamos con la siguiente concursante. Déjenme empiezo. No, no. Ok, ok. Para que se quede por allá. Vamos con la segunda concursante, vamos. Blanco es como cool más cool, ama el peligro. Vamos con la segunda concursante, a ver. Ah, pero ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. En la mesa, en la mesa. Ok, uñas rojas, pasión. Sí. Yo le doy de... De diez, le doy ocho. ¿Por qué? Le doy ocho. Pero, explica por qué. Usted está ofendida. Explica por qué. Quítate la sandalia esa al coño, para ver la pata completa. Claro, quítate esta mierda, ya va. Ya va, no seas ordinario. Mira, tienes un tatuaje y todo. Sí, sí. No, ocho, ocho. Ocho, 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 ocho. Ya, pero ya va, ya va, ya va. Una puñalada de ese pie. No tan rica esa pata, mami. Ok. Vamos con la tercera concursante. No, 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 no. Vamos con la tercera concursante. No, la tercera es ella, él es el cuarto. Ok. Pudum, cuéntame más esta pata, a ver. Ya, pélate la pata, pélate la pata. Pélate la pata. Pélate la pata. Ah, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí, ponla aquí. Esta vaina, por eso, una vaina rara. Bueno, marico, no tenía las sandalias puestas. De diez, nueve. ¿Pero qué es esto, la expotación? De diez, nueve. De diez, nueve. No, pero ya va, espérate, espérate, espérate. Este dedo... No. Aquí no se está buscando perfección, aquí se está buscando sexualidad, sexualidad. Pero ya va, espérate. Este dedo, este dedo largo aquí. Ese dedo va para Maracaibo. Este dedo. ¿Cuál de esos dedos se ve más chupable? Estos. ¿Cuál? Estos. Pero ¿cuál de los cinco? Ya, pero ponlo aquí. ¿Cuál se ve? ¿Cuál? Eduardo. Que se lo chupen Franco. No, chicos. Yo mismo soy Eduardo. Yo me lanzo ese lío. Yo... Dale, U. Venga acá. Uba. A ver. Ok. Cuando te masturbe, me nombras a mí en la masturbación, mami. Ey, ey. Cuarta concursante. Cuarta concursante. A ver. Huele la pata, mija. Venga acá, me falta una. Venga para acá. Falta una, falta una, falta una. Te cuento mierda. Te está rascado. Ok, ok. Usted cállese y disfrute. No, pero quítate esa mierda, ya va. Quítate esa verga. Si el capítulo de hoy lo bloquean en YouTube, búsquelo en exvideos.com. Mira, de diez, diez. Vudú, ¿qué dedo de ese pie es el más chupable? Todos. Marijo, ya, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Yo, ya, 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 ya. No voy a creerse los ñames. Ya, espérate. Aquí, aquí hay un ñame raro. Aquí hay un ñame raro. Bueno, no usas sandalias, marijo. El roce, la vaina, tal. Tienes que ponerte en el lugar de la mujer. Beso, 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 beso. Mande ñame. Mande tamarindo. Último concursante de la noche. Último concursante. Ese es el tuyo, marico. Pum. Te bicho un calo en mi corales. Ya va. Siéntate ahí, mamagüeyo. Siéntate ahí, siéntate ahí. ¡Eriquita! 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 Llegó el momento Mira esa vaina Eso es la perfección Esto se llama perfección Esto se llama perfección Las sandalias Siempre con la vaina Te hagas las marcas Así que no me las juzguen Porque eso es lo que te es rico Pesa los gallos Tienes unas patas ricas Tienes unas patas bien ¿Qué vas a ver ese? ¿Qué vas a ver burro de pasta de dientes? Bueno muchachos Un aplauso para él Este es O sea marico Ven acá Ayer le gustaban los pies Del negro a él Del negro de Tachiva Franco, Franco Todo está bien Bebe agua, bebe ron Come pequeño Come marico Come Come marico Come Come marico Come marico Miren muchachos Ya va que ver ¿Qué es esta huevo? Espera que rico Este poco de patas Vale Oño Vale El paraíso Un aplauso para todos Los que vinieron aquí A tomarse Por favor Muchachos Falto Falto el pana Falto el pana Para que él lo viera Miren vale muchachos Yo lo que no termino de entender Es que mierda hace esto aquí Eso es el Tratemos que Franco dure al final del programa De eso se trata Pues me sabe a verga Yo me voy a volver mierda en este programa La campana La campana La campana La campana La campana Ay Ay Está cagado Primero que nada La campana La campana La campana La campana La campana La campana Y segundo No es por nada Pero yo tengo rato Que no escucho la chicharra Y segundo Muchachos Si seguimos hablando paja Nos va a pasar el momento De hacer Un nuevo juego En este programa Este juego que viene Es un juego brutal Que se llama Cambio de género El juego funciona De la siguiente manera Aquí hay canciones de vudú Aquí hay canciones de franco Aquí hay géneros musicales Ustedes van a sacar Una canción de ustedes Y un género musical Y van a tener que cantar Esa canción En el género musical Que les salga ¿Entendido? Hagan piedra, papel o tijera Para ver quién arranca Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Ya, ya, espérate Que tú ustedes pinta Que eres burro de tramposo Piedra, papel o tijera Que salga champeta ¿Qué dice vudú? Reggae, papá Reggae, ok, ok Epa vudú Cualquier cosa puede pasar Puede estar reggae Y puede cambiar Porque es cambio de género Pero arrancamos Con reggae Originales de tres dueños Canta vudú Dímelo UFX UFX Yeah, come on, come on, come on Es que se la sabe Que la canta conmigo Originales, internacionales, internacionales, delincuentes, profesionales, los entendidos del ambiente Llegados los anormales, presentes, ¿qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? Originales, internacionales, delincuentes, profesionales, los entendidos del ambiente Llegados los anormales, presentes, ¿qué pasa, mi gente? Originales en la casa o acaban de llegar La música es tu droga, así que déjate llevar Todos bailando, bombando Nunca más tripiando Quiero bailar contigo Dice tu amigo Ven, por favor, te lo pido No juegues conmigo Tres sueños, sueña contigo ¡Cambio de género! Tienes que seguir Originales, ahora, en rock Ok, ok, ok Originales, internacionales, delincuentes, profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes, ¿qué pasa, mi gente? ¡Una, una, una! Originales, internacionales, delincuentes, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes, ¿qué pasa, mi gente? ¿Qué pasa, mi gente? Originales en la casa o acaban de llegar La música es tu droga, así que déjate llevar Todos bailando, bombando Nunca más tripiando Quiero bailar contigo Y ser tu amigo Ven, por favor, te lo pido No juegues conmigo ¡Arriba todo el mundo! Originales, internacionales, internacionales, delincuentes, profesionales, los entendidos del ambiente Llegaron los anormales, presentes, ¿qué pasa, mi gente? Subame la mano Yo no sé por qué presiento que la vamos a cagar bien Un aplauso para Joan Beat Un aplauso para Chivo Effect, por favor La banda alcohólica, mis hermanos, Chivo y yo, un aplauso Miren, ok Marico, ya va, ya va Yo estoy prendido, no me acuerdo de ningún Póngala, es en jolopo Perfecto Eso es lo que queremos de ti Franco, ¿a qué canción es tuya? Saca una Está cagado Ok Yo te apoyo, mi hermano ¿Qué dice ahí, manao? ¿Qué dice ahí? Marico, tú eres loco ¿No te acuerdas? Salió supervisor de tus sueños de A.5 Lázale un dop, un dop, un dop, pa' que los ve la cara Ya va, es que Acuérdate, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, ya va ¿Cuál era supervisor de tus sueños de A.5? ¿Alguien que se acuerde? O dime si el amor que te invade por mí Ok, 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 ya ¿En qué? En salsa ¿Y el género es el que vayas a sacar ahorita? En bachata, huevosa Supervisor de tus sueños de A.5 en bachata Por Franco Bellomo Por favor, acompáñeme, pa' no cagarla solo ¿Tú no tienes ni puta idea o sí? Pero yo te apoyo, es bonalmente Cállate, apoye, apoye Vamos, vinero, vamos, ánimo, ánimo Ay, pero me acompaña, dice Dime si el amor que te invade por mí Está allí y no ha cambiado Mierda, está en otro tono Canta, mamagüevo Ya, espérate Vamos a bailar, güey, hombre No me acuerdo Tú cantas, yo soy bailarín Canta, bailar Baila conmigo, mamagüevo Vente, Franco, Franco, Franco Franco, voy Viene, viene Dime si el amor que te invade por mí Está allí y no ha cambiado Ya, cállate Lo quise ayudar, ¿vieron? Dime si el amor que te invade por mí Porque siento bien sentimiento hacia ti Y no quiero pensar en ti Canta, mamagüevo Canta, mamagüevo Canta, mamagüevo Un aplauso para Franco, vale Eh, ya va, ya, no, 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 no Cambió de género A ver, ahora es en blues En blues Dime si el amor Porque te invade por mí Es allí Mamagüevo Y no ha cambiado y crece sin ti Porque siento también sentimiento hacia ti Y no quiero pensar Marico, yo no sé quién está más rascado Si yo o usted Yo si usted Ok ¿Dónde están las mujeres de esa noche? Un aplauso para Franco Que está vuelto mierda Ok Siéntate, mamagüevo Que te ha vuelto mierda Ok, ok Marico, no podía poner otro tema Marico, no hay nada como tocar con una banda Marico, eso es lo mejor Eso ya te inspira, huevón Bánzate Mira, mira, mira Marico, huevón ¿Estás loco? Reglas son reglas Reglas son reglas Ok, bien Desde el chamito me crié en el barrio Me cortito en el infierno Donde nadie es eterno Sientese bien cómodo y escucha la geografía De hoy en día Oiga, mi señora Se lo anticipo Esto no es de cátiz ciega Esto es de los bajitos Mi vieja trabajaba duro Sin descansar Mi papá me abandonó Cuando estaba peladito Eso me da igual Porque no lo necesito Mi hermano Fui creciendo En medio de la rutina Y aunque tú no me lo Me agarró la cocaína Sorpresa Que te da La puta vida Pero que va No me quedo otra Que lo que pasa Me detente en mariquera Y que me se tapa A los 17 años Me enfermé por el dinero Y empecé en el quibareo Otro ambiente Otra vida Ya la gente me veía Como el propio delincuente Que si el Pedro Que si los otros Que si el hijo de Cristina Es el que fue el alboroto Ahí empezaron las denuncias Y la paz por la radio Y la paz por la radio Levánteme las manos Si tú eres venezolano Si tú eres venezolano Levánteme las manos Si tú eres venezolano Con Franco Puro Y Manuel Entregado Una bulla en la casa Que ya estamos basulando Lo mejor de todo Es que ya sonó los chicharras Y ese mamá huevo Se te debe tomar Esta mierdarra Ok Tómatelo Esto es un clásico Esto es un clásico de la corte Un clásico de la corte Nosotros vivimos Abuela Matica Nosotros vivimos Abuela Matica Tómatica Tómatica Nosotros vivimos Con ella Y a verdecita Tómatica Verano con ella Y a verdecita Una bulla para Venezuela Una bulla para Venezuela Una bulla para Venezuela Una bulla para Venezuela Una bulla para Jambi Una bulla para Chulo Fec Una bulla para Manuel Una bulla para Eriza Una bulla para mí Nosotros vivimos abajo en la matica Nosotros vivimos abajo en la matica Verano con ella y ella verdes Verano con ella y ella verdes Una bulla para la corte Una bulla para Jambi Ya, 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 ya Ya Las reglas, las reglas como son Sonó la chicharra y nosotros nos tomamos esta mierda Y miren Manuel se tiene que tomar esa verga de arriba ¡Juan! Ya me lo tomé, este es el nuevo ¡No seas marico! De marica bebe De marica bebe De marica bebe De marica bebe Fondo blanco ¡Uh! Franco, Franco, Franco Franco, te cuento Esto no es la bomba Fíjate Hay cosas que pasan Ya yo me bebí la vaina No lo viste porque está rascado ¡Ah, claro! Y por eso, y por eso Fíjense lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacer otro cambio de género Pero se los voy a... Les voy a poner la vaina más pelúa Epa, spoiler alert Spoiler 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 alert Eché un moco en el baño Mamá huevo Paguen ese Patreon Porque es un moco trifásico En fin Miren lo que vamos a hacer Vamos a hacer un cambio de género más Pero va a ser Con una estrofa de vudú Y un coro de Franco Estrofa de vudú Coro de Franco En el género que salga ¡Vudú! Saca un papelito ¿Qué canción es? ¡Mamá, te amo! Marico El que escribió esta vaina Que me explique Ven acá, explícame ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Yo te digo, yo te digo, pa' ver Mamá huevo El que escribió esa mierda Está más rascado que nosotros Yo sé qué dice Pero creo que puede haber Otra canción más de pica acá ¿Qué salió? Fiera salvaje Así, así como fiera salvaje Así, así como fiera salvaje Perdiste el sabor latino Ya que mi voz te lo traje Ya va, ya va Recuerden que es La estrofa de vudú Con el coro de Franco Franco, saca una canción Mierda, ojalá sea una vaina divertida Porque es como el otro, huevo ¿Qué salió? No seas marico No, no, se perdió Deja la cobardía Ok, este sí ¿Cuál es esa? El hacha El hacha Ok, ok Ok, marico Esto puede ser una puta locura Fiera salvaje Y el hacha El género ¿En qué género? En salsa Ok, muchachos Sabroso Fiera salvaje El hacha En salsa Todo puede pasar El género puede cambiar Con el ritmo de la hara, mi negro Tú te lanzas el verso Más en la salsa Ok Vamos con el coro A la cuenta de tres One Two Three Yeah Zapatos derrumbando Se deje en la noche Todos listos para fumar este roche Las mujeres que apuntaban Con la guajira de los vagos Con la guajira de los vagos ¡Ay, qué trabajo! Ambrose fue a la guerra ¡Qué dolor, qué pena! ¡Qué dolor, qué pena! ¡Qué dolor, qué pena! ¡Eres su lado! ¡Ya va! Déjenme cantar mismo Porque se pierde lo que nos lleva en el ritmo ¡Otra vez, otra vez! ¡Vaya! Manuel que está fuera de tono ¡Otra vez! Zapatos derrumbando Porque andaba yo buscando Hace de hip hop Boogie, 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 don't stop Hace de hip hop Boogie, 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 don't stop ¡Viene el franco, viene el franco! ¡Viene el franco, viene el franco! Por eso a ti te va a caer el ancha ¡Yeah! Sigue, sigue, cambia el género Ahora es en cumbia ¡Ahora! ¡En cumbia! ¡Va! 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 Cueve tu cintura, mami, 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 mami Cueve tu cintura, mami, 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 mami Eres una doba, mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, mami, mami Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Hace de hip hop Boogie, 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 don't stop Sigue, dice ¡A ti te va a caer el ancha Porque tú eres una sexy muchacha Dice Por eso a ti te va a caer el ancha Yeah, come on Hace de hip hop Boogie, 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 don't stop Don't stop Hace de hip hop Boogie, 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 don't stop Y viene Mueve tu cintura, mami, 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 mami Mueve tu cintura, mami, 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 mami Eres una doba, mami, 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 mami Mami, 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 mami Mami, 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 mami Baila para mí, mujer, ¿y qué es lo que pasa? Aquí para con, para con, aquí va Yo quiero bailar contigo, no sabes cómo te admiro Con ese rojo, bendito, bebé, don't stop Yo te vine pregonando Bienvenidos a la danza de los criminales Yo bailan en la calle y luego salen los penas La música pega porque tú sabes que llega Para las dos de la mañana Puedo entrar por la cocina Espero que me esperes por hacer tú me decís Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Yo sé que te gusta, te gusta Dice Un aplauso para Franco Un aplauso Y un aplauso para el pana Ah, no me van a aplaudir a mí Coño de madre No le va a llegar a la caja del clap Miren muchachos, terminamos cambio de género Tripearon mamahuegos Erika, ¿quién gana cambio de género? Mira, yo te voy a decir una cosa Aquí gana voodoo Pero no hay que explicarlo porque Coño, yo creo que Marico Yo creo que te ha empatado con mi negro Marico Yo creo que Erika quiere contigo Lo que pasa es que Erika es profesional No puedo hablar mucho de su goza personal Pero coño, a la negro le gustan los negros Marico Mira muchachos Terminado este juego Llega el momento de hacer La segunda pregunta Shots De este programa La siguiente pregunta Shots Va dirigida Al Adorado Señor Vudú Vudú Volvemos Tenemos Sangrón Que es sangría con ron Tenemos Jarrón Que es jägger con ron Y tenemos Cocuy Ya va, ya va Espérate Manuel ¿Qué dice mi público? ¿Qué dice mi público? Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo ¿Qué quieren que tome? Ya va, ya va Ya va, espérate Espérate, espérate El coño es su madre Se volvió mierda A la cuenta de atrás ¿Qué quieren que tome? Unos Cocuy Lo que dice el público Cocuy Agarremos a Cocuy Pero el mamagüedo responda ¿Oyó? Agarra ahí Agarra ahí Agarra yo acá Miren muchachos Lamentablemente No hay Cocuy Para todo el mundo Pero Pero Si hay ron Santa Teresa Para todos Coños de madre Es más Saca el pecho Erika ¿Qué hacemos? Vamos a ver si Ahora sí están pendientes A ver si todos Dicen Que salgan las Eriquitas Vamos a ver Uno Dos Tres Que salgan las Eriquitas ¡Vamos! Come on Come on Come on Come on Come on Mira, salud. Saludos a los músicos que van a usar este micrófono. No hay nada más de pinga que ver a Daniela Barranco y Omar K-11 llegar cuando ya uno está borracho. Que salgan las jeriquitas y salió Omar K-11. Omar K-11 y Daniela Barranco. Marico, en cualquier momento sale Georgina Matzeo. Olé, mañana. Ok. Miren. Marico, déjame un codazo cuando la esté cagando. Me parece que no es Georgina, Marico. Tú eres loco. Está rica, está rica. Ok, miren. Vamos a hacer la siguiente pregunta shot. Esta pregunta shot va dirigida a Vudú. Silencio, muchachos. Silencio, silencio. Ya, ya, ya. Si Vudú no contesta, tenemos que tomar. Sí. Silencio, pispa. ¿En qué momento me pusieron esta vaina aquí? Silencio, pispa. Vudú. ¿Quién está más rico? Leopoldo Capriles. Mentira, eso no es la pregunta. No, no, no. Mentira, 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 mentira. Esa no es la pregunta. Vudú. Esta es la pregunta, Shod. Si por alguna locura de la vida tuvieras que elegir, ¿quién preferirías que se muriera primero? Edgar Ramírez o DJ 13 Carlos Julio Molina Tupana. Detrás de ellos. Yo no debo conquistar esta pregunta. Ya estoy cansado de tu clínica de Valurda. Pero voy a responder con profesionalismo. Mi hermano es 13. 13, mi hermano. Edgar también, pero yo tengo una vida con 13. Es mi hermano. Ah, vaina. Y después dicen que el marico es uno porque tú vengas a punto 5. Coño, pana, yo con 13 tengo una vida, marico. Con Edgar, dí, ay, no importa. Dejen su vaina. Échale, por todos lados. Entonces. Con 13 que se muera Edgar. Pero Edgar es mi hermano, pero... El olor a 13, el olor a 13. Escucha esta, escucha esta, escucha esta. Me dicen diplomático, samurai sonico. DJ 13 AKA, varón rojo, babalónico. Cola, corte, tru, sádico. Crudo, like, oropo. Johnny Flecha, sadol, like, loco. Palo por despecha, palo por despecha. Así que pela al ojo, con mi disque tumba piojo. Sacudo por despecha, palo por despecha. Me enseña. Un aplauso para Vudú. Marico. Este pan está rascado, dice un aplauso para Vudú y me señala a mí. Ok, ¿y esta mierda cuándo la tomamos? Un aplauso para Oscarcito y Chino. Hola, yo soy Chino, me encuentro demasiado contento por estar aquí con ustedes. Verdad, ¿qué? Miren, a ver qué viene, a ver qué viene. Miren, miren lo que... Dame ese shot, Vudú. No, no, no. Verdad, ¿sabes? Que se lo tome este mamahuevo. Es el final de temporada. Mámenme el huevo. Que se lo tome Franco, se lo tome el ex Luthor. ¿Saben qué? Mámense el huevo todo. Muchachos, llegó el momento de hacer, antes de terminar el programa, no seas marico, este programa no termina hoy. Pero, antes de eso, vamos a hacer el segundo pipi break. Para este segundo pipi break, se quedan con mi hermano directamente de Puerto Cabello, el mejor beatboxer de Latinoamérica para mí. Reciban, por favor, con un fuerte aplauso, a Joa Beat Now. Reciban, por favor, con un fuerte aplauso, a Joa Beat Now. Pero, marico, como si estuviésemos en tu morrola en esta vaina. Mano arriba, todo el mundo. Quiero que digan todos, Joa Beat Now. Quiero que digan todos, Joa Beat Now. No, mentira, marico. ¿Cómo está pasando esta noche, Vespa? Señoras y señores, niñas y niños, manadas y manados, estamos vivos en Vespa. ¿Sí o no? Timo. Mejor dicho, en el infierno, donde nadie es eterno. Siento que me incómodo y escucho la geografía de todos los tipos. Oígame, señora, se los anticipo. Esto no es de calle ciega, esto es de los vaguitos. Mi vieja trabajaba duro sin dejar. Mi papá me abandonó cuando estaba peladito. Eso me da igual porque no lo necesito. Mi hermano fui creciendo en método de la rutina. Y aunque tú no me lo creas, me agarró la cocaína sorpresa. ¿Qué te da? La puta vida, pero qué va. No me quedo traque, lo que pasa. Me te quedé mariquera y que me se tapa. A los 17 años me fue por el dinero. Otro ambiente. Otra. Ya la gente me veía como el propio delincuente. Que es el Pedro, que si los otros, que ese lico de cretinese, que fue para el Boroto. Ahí empezaron la denuncia y la paja por la radio. ¡Ringwine! ¡Ringwine! ¡Aplausos! ¡Tieneme un poquito! Que te quede bien claro que fue por culpa de tu besito. No me van a atrapar. ¡No me van a agarrar! ¡No! Ni que se pongan los patines, me van a caer. alcanzar. Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento. Es inintendible este sentimiento. Es que por tus besos yo soy. Yo sí lo quito por ti. Yo sí lo quito de amor. Yo sí lo quito por ti. Yo sí lo quito de amor. Yo estoy loco, loco. Yo estoy loco, loco, yo estoy loco, loco, oh, oh, oh. Lo pasé, caballeros, una bulla para Franco. ¿Y qué es lo que es una bulla para Dudú? ¿Y qué es lo que es una bulla para Manuel que tiene cara al ladillado? El peor es que mi canción favorita es la que lo nuestro es un amor peruano. Amor peruano, tú y yo pegamos, tú y yo pegamos. Amor peruano, tú y yo pegamos. Me encanta porque es inclusiva. Amor peruano, me encanta. Miren. Muchachos, ya va. Hemos llegado al final del programa. No, ya va, ya va. Pero, 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 pero. Eso es mentira. Eso es mentira porque yo he visto unos programas que duran más de dos horas y este programa tiene que durar tres horas. Pero, además, es el último programa de la temporada, así que tiene que durar más. ¿Sí o no? Este programa tiene que durar más que los demás. Eso es lo que queda. Dale, yo no sé, entiendo el caballo. Miren, 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 miren. Pero, antes de eso, necesito saber cómo va la puntuación hasta el momento, Erika. ¿Quién va ganando? Ya va, ya va, ya va. Ya, 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 ya. Espérate, 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 espérate. Erika. Erika de mi vida. Erika de mi corazón. Tú tienes la llama y también tienes el cucharón. Este programa tiene que durar más de tres horas, tú lo sabes, ¿cierto? Te acercaste hacia mí y no me encantaste. Si me cantas una canción de A.5. Si me cantas una canción de A.5. ¡Rascado! Ey, tú te metiste en ese pedo, yo no. Yo estaba tranquilo, él se pone en ese pedo. Pero vamos a hacer una cosa que nos acompaña la gente, dice... Déjame entrar a tu corazón, poquito a poco hasta ganar. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que cuando escucho esta vaina voy a decir, mierda, ¿qué hice? Te guardaste en la piel. Ok, vamos directo al coro. Y te voy a amar como nunca yo amé. Y me vas a enamorar como siempre yo soñé. Y dice el coro. Es que estar contigo me resulta tan hermoso. Es que a tu lado puedo creer en la luz de tu amanecer. Este marido es una pierna. Es que contigo olvidaré el pasado. Y si quieres a mi lado, me hará bien. ¡Aplausos para Franco! Oye. Ahora siéntate, marico. Ya baja, mamá huevo. Esta es la primera vez que yo canto una canción de A.5. ¡Rascado! No seas marico. Este programa tiene que durar más de dos horas, he dicho. Franco, no es por nada, pero llevamos más de tres horas de grabación. Para que sepas. En serio. Mira, mira, sí, mira. Erika, ¿cómo vamos con la puntuación? Hasta ahora en todos los juegos vamos dos a uno ganando UDU. ¿Va ganando UDU? Casualmente, dale una niña a yoguro. Erika, atiéndeme, atiéndeme. ¡Qué rico! Gracias, mi amor. Bátelo, bátelo, bátelo. Marico, lo que no sabe la gente es que UDU está tomando cocada. Miren, muchachos, casualmente, el último juego del programa vale 2.3 millones de puntos. Es una locura. El último juego del programa se llama El Caminero. ¿El qué? ¿Cómo funciona El Caminero? Vudú y Franco quieren un trago nuevo en la mesa. Yo les voy a hacer una adivinanza. Ustedes pueden responder la adivinanza después de beberse fondo blanco ese trago. El, el que... Esa vaina no es de Dios. El, el que pegue la adivinanza después de beberse el fondo blanco se gana 2.3 millones de puntos y por ende es el ganador de entregrados el día de hoy. Ok, voy con la última, el último juego del programa. Voy a hacer una adivinanza. La responde después de beberse fondo blanco, si no, no vale. Voy. El que gane se lleva 2.3 millones de puntos. Franco, Boudou, gente en pispa, gente en su casa. Ok, esta es la adivinanza. Muchos lo llamaron tío, pero nadie era familia. Y si el caimán no se comía a Mercedes, pues él seguramente sí lo haría. Tiempo. Tengo la respuesta. La respuesta solo vale después del fondo blanco. Tenemos que tomar de esas mierdas fondo blanco. Simón Díaz. Miren. Oye, 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 oye. Voy a repetir. Muchos lo llamaron tío, pero nadie era familia. Y si el caimán no se comía a Mercedes, él seguramente lo haría. ¡Tío Simón! ¡Tío Simón! Señores y señores, con 2.3 millones de puntos, el ganador de entregrados es Franco Meyomo. No me parece, no me parece. Malparío, me has ganado. Mira, como ganador del programa, ¿sabes qué? Mucho malandreo, mucha mierda y no llevas vida conmigo, ¿verdad? Franco, ven acá, ya va. Como ganador del programa, Franco recibe la clásica carterita de entregrados. Y... Esta vaina, esta vaina es como cuando a Onda le entregaban la orquídea. Y... Como perdedor del programa, aunque va a formar parte de nuestra cuarta temporada Manjuegos. El premio de consolación de Vudú es una tamel forte para que no se sienta mal mañana. Damas y caballeros, un aplauso para Franco Meyomo. ¡Vudú! ¡Vudú! ¡Se acaba la temporada en vivo de Entregrados! ¡Vudú y yo vamos a hacer una película, he dicho! ¡Conserva! ¡Conserva! ¡Una película porno! ¿Dónde está Conserva? ¡Miren, muchachos! ¡De nuevo! ¡Aplauso para Vudú! ¡Aplauso para Franco! ¡Bien! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Miren, muchachos! ¡De verdad! ¡Ahora sí! ¡Se está acabando la temporada en vivo! Para nosotros esto es una locura Que durante ocho semanas ustedes nos hayan acompañado Y hayan venido para acá Así que les queremos dar las gracias a ustedes A la gente que está viendo Y a título personal Me quiero tomar unos minutos Para darle las gracias a los culpables De que yo no esté haciendo rapi en Argentina Que son los muchachos del Patio Content Studio En específico A mis panas y a mis socios John Da Silva Juan Carlos Martínez Al equipo de producción Valeria ¿Dónde está Alejandra? Estrella, la de los mil nombres Vengan todos, maricos Vamos a cagar la canterina Vamos a cagar la canterina Que se llegue todo A Sampin Que me dé una pizza gratis Un aplauso también para Sampins Que nos ha prestado esta locación maravillosa Para estar durante ocho sábados aquí metidos ¿Dónde está Sampins? Ahí está, viene por ahí, viene por ahí Saca, coño, tu madre Nos debes una pizza Miren Yo quiero darle un abrazo En especial a nuestro equipo creativo La gente que nos ayuda A hacer preguntas y demás La señorita Maga Cuenza El señor Carlos Yelambi ¿Dónde está Yelambi? Aquí Ayola ¿Cómo están? Cristian Marico Alfredo es el carajo que más me odia en la vida Porque me ve siempre Es nuestro editor A todo el grupo del Patio Contesturio A todos los que estamos haciendo contenido Para sacar adelante al país Para hacer cosas que estamos haciendo bien Para sacar adelante todo Un aplauso, muchachos Vudú, Franco, QFX Yo, David Gracias a todos Yo quería cantar, yo quería cantar En Venezuela Seguimos haciendo una gira nacional este año Gracias a todos por prestar atención durante ocho semanas Esto fue la temporada en vivo entregrados Fue la noche Gracias por venir Se quedan en el after party Wauw ¡Clamo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Yes! ¡Bien! ¡Yo! 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 Gracias, gracias. Gracias a todo el corazón. Demasiado criminal. Me evita bailar. Vamos, vamos, vamos. Una vez. Así me pongo yo, cuando toco calor. Suelta los ojos, me cabido. Siento rayado, venga te ir. Wow. Y pégate en el beat. Na, 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 na. Como en el arte lo hacía Dalí. Na, 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 na. No hay prejuicio ya que no. Na, na, na. Tilo, vudú, tilo, 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 tilo. Como. Na, 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 na. Woo. Na, 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 na. Mira, no hay manera de soltar un tema de los míos, nada. No se puede nada, ¿verdad? Nada, no hay cable, nada. Wow. Ok. Y todo el mundo con las manos en el aire. En el aire. En el aire. En el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. En el aire. En el aire. En el aire. Shake it off, mami. Lo canto para ti. La melodía de la vida traque para ti. Come on. Traque para ti. Todo el mundo con las manos en el aire. 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 Alfredo. Arriba. Y todo el mundo con las manos en el aire. En el aire. En el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. En el aire. En el aire. En el aire. oye hay que tener más programas como entre grados que demuestran la realidad de la personalidad de venezuela aunque estoy prendido pero no más que mi hermano un saludo a mi hermano repasar luís mi flot de toda la vida me ha apoyado muchos no saben pero este pan que está ahí desde que yo estaba con tres dueños siempre me ha dado la mano y es tremendo tipo humilde trabajador bro de luís hay no purga muchachos aplauso para vudú para franco una mano arriba para quien quiere ver una próxima película de vudú y franco un saludo a todas las mames que tienen las patas ricas divinas una bulla para pispa una bulla para mi bro de zampi una bulla para joe vini qfx una bulla para todos ustedes chau buenas noches que viva venezuela ahhh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!